Hola Llevaba un tiempo con ganas de hacer un mierdejuego Como los que hacía antaño en mi canal principal Para que no lo sepa, era una serie Una serie de vídeos donde Subía mierdejuego, o sea, juegos de mierda Básicamente Y después de mucho buscar y buscar y buscar Al final me he encontrado con la búsqueda Y nunca mejor dicho, la búsqueda de Fran 2 Así que vamos a ver lo que nos encontramos Había dado cuenta como va la postura que tiene Es como que lleva 7 meses seguidos jugando al LOL En Corvado Esto básicamente es la demo de Matrix Pero con Fran, increíble Increíble La vida de Fran, modo noche, sí, modo noche, no Vale, 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 es como la, es como la, esta de Fran O sea, la, esta de Madrid Es igual Vamos Me encanta que el juego sea una mierda de juego Pero se vea que te cagas Encima tenga segunda parte, o sea que la primera parte fue la hostia Bueno, esta mujer de aquí solo dice hola No tiene sonido, no tiene nada O lo juro, no tiene nada Vea, go see Hoguro Te tengo que ir a ver a Hoguro Darle a él este software Darle a él este software Red Marker Vale, en la marca roja Tengo que darle un software A un, a un tío Esta no es, Sara Connor Epic Knight Caballero épico Con las letras del, del Paint Evan Quest O sea, ha usado Ha usado una fotografía de fuego Y luego ha arrastrado la imagen para abajo La ha corrido Bueno, vamos a hacer las misiones Llévale esto a la marca roja Le he dado a algo Y va lento ahora De repente Ah, le he dado a la, a el L3 para adentro Y va lento no O sea Lo siguiente Esto ya es Flash Es, es como Flash nos ve a nosotros Es como Quicksilver nos ve a nosotros Tío ¿No? Es la escena de De X-Men Cuando está en la En la Academia de los Mutantes Con la música de Este juego es una mierda Una mierda Una mierda Saqueado Bloqueado Y no quiero quitarlo Ah, si le digo a la R3 Va más, más rapidito O sea, va lento Pero más rapidito Mira, mira, mira Espérate Vamos a ver Qué hago Vamos a ver qué hago En este mundo Básicamente la diama de Matrix Pero con Frank Y policías ¿Se pueden coger coches o no? ¿En la demo se podría? ¿Se podría? Ah, vale Ahora sí En la demo Es que en la demo Bueno, y aparte de 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 La vida de Frank O sea, este juego La demo de Matrix Es gratis Y tiene sonido Tiene sonido Y esto vale un cento O sea, esto vale 80 céntimos Este juego vale 80 céntimos Que ha cogido Una demo técnica de Matrix Que ya existe Gratis Y el tío ha puesto a Frank Y ya está Y ya está Y te cobra Casi un euro por esto Ah, espérate, espérate, espérate Tengo una idea Usted, qué guapo Mierda Ahora no puedo coger un coche Que no se ha robado O sea, que Que es eso Que se ha robado O sea, un coche Que no se ha robado Tengo que coger un coche Que no se ha robado Por lo tanto Este Menos más que el juego Ya me da Menos más que el juego Me da contenido Menos más que el juego Me da contenido De por sí Porque si me tengo que valer Por las mecánicas Por las misiones Menos más que esto Un sueño Soy Gracias, Dios Gracias por haber contenido Gracias Lo juro que me siento Como en 2001 Menos más que el juego Se ve bien Si no me hubiese ido Hace años Quiero un coche 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 La vida de Frank La vida de Frank Un hombre encolvado Un hombre feliz Un hombre que a veces Va lento Y otras Va rápido La vida de Frank Un hombre despreocupado Por la vida Le da igual todo Camina Por mitad de la autopista Le da igual todo Solo es feliz Solo tiene un objetivo Coger un coche aparcado Y ya está Es lo que quiere Coger un coche aparcado Queremos un coche Queremos un coche Es que encima Es que encima Es que encima Tengo el accidente Justo en la autopista Que no hay nada Que no hay ni siquiera Para bajar Yo esto no lo reinicio Lo reinicio Lo reinicio Este tiene un hister Este tiene un hister Un hister Este tiene un hister Mira aquí da igual La franola Y los semáforos Atravesando el cemento Se ha reído ¡El policía! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí arriba? La familia Los casados ¿Tú que trabajas en Wall Street? Ok ¿Tú que trabajas en Wall Street? Ok Bueno Aquí los coches vuelan Aquí los coches vuelan ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me daría vergüenza Hacer este videojuego Usando un motor gráfico De un reo Háblame Venga Si te hablo ¿Qué quieres? A ver Esta mujer me da un poco de miedo Me recuerda a la película de Smile Es de miedo esa película Smile Smile Do you have this eating? Smile Do you have this eating? Falling inside in the sky In the sky In the mind In the mind In the mind In the light In the mind In the mind Pero me dicen Ve a ver a la Evan ¿Y quién es Evan? Está cercano a la marca roja Está cerca de la marca roja Smile Do you have this eating? Smile Soy un hombre inmortal Sonríe Este juego es épico Sonríe Este juego es épico Voy a seguir A este tío de aquí Mi pequeña review Del juego Gráficos Futuribles Futuribles Gameplay Impresionante Diversión Asegurada NPCs Sí Los tiene Esa es una análisis Nota Un uno Físicas Cuánticas Conducción Paralela Escucharme Es que A ver A los gráficos No le voy a hacer mención Porque ya Porque esto Porque esto Esto es una Esto es una demo De un real Que la han copiado La han pegado aquí O sea No tiene mérito Esto el gráfico No tiene mérito Ahora la gente Diciendo Buah chaval Pero como dices Que es un videojuego Si se ve que flipa Lo vuelvo a repetir Es una demo técnica Es como si yo Ahora mismo cojo La demo gratis Y le pongo Una skin Al tío De voz esponja Y ya está Es que se ve que Se ve que flipa Tío Cómo se quita esto Tío Lo de la Lo de la quest Y yo Que no quiero ver eso Que ya me he dado cuenta De los controles Tío Que no Quiero ver eso Smile Do you ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un red marker? Red marker ¿Qué red marker? ¿Qué near? ¿Cerca de dónde? ¿Cerca de dónde? Hay un momento Hay un Ahí veo Veo un red marker Anda que también Como lo ponen Anda que también Como lo ponen Macho Joder Hay que El daltónico Que hace aquí Con su vida El daltónico No ve nada Vaya red marker Vaya red marker De mierda O sea Hay que tener un ojo De halcón Vale Espérate Espérate Que esto tiene historia Hello Todo el mundo dice Go to Ah vale Todo el mundo dice hola Pero go to cave Go to cave Vale Tengo que ir a cave Supongo que estará allí Porque veo allí algo Veo allí algo Que sale para arriba Vale Ok Esto tiene historia Tiene un lore Tiene un lore esto He cogido el percoche que había El peor de todo Me da igual Soy un tío familiar Pico papero 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 Me voy a cagar En los muertos Del creador Es un hijo de puta Este tío Este tío Este tío Es sensacional Le gusta la queeta Le gusta los porros Le gusta la droga Si señor Y yo las físicas de verdad La física Es que a veces que te da una hostia Se rompe todo Se rompe Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Y que me da un choque leve Tío Voy escorriendo Tío Es que está encima lejos ¿Eh? Taxi Me podría llegar allí La verdad Go see Debi Está en la zona Red market Ve a ver A Debi Ya está Y está allí ahora O sea Este juego es Ve aquí Coge una bola amarilla Ve al otro sitio Coge otra bola amarilla Y todo el rato así De verdad Un euro ¿Vale? Este juego Un euro Un euro Joder macho Y encima Es que no puedo Con la conducción No puedo No puedo Ahora iré a otro sitio Y me dirá Ve a ve a Charles Es que no hay música Voy a tener que poner Algo de fondo Chavales Sin copyright ¿Eh? Sin copyright Esta mujer está castigada Está castigada Mirando a la pared Otra Perfecto Están castigadas Las tres Están castigadas Tío Me encantan estas cosas Me encantan Yo este juego No me lo paso Te lo digo en serio Chavales ¿Estamos locos? ¿Qué queréis? ¿Que me muera? La verdad es que me siento Mal por este chico Me siento muy mal Por este chico La vida de Frank Otro que mira la pared Me compadezco de la vida De Frank Os lo digo en serio Me da un poco de pena Este gameplay La hostia De verdad que De verdad que no sé Si pone música de fondo Estoy por dejarlo sin música Para que sea mejor Más cutre todavía Tiro 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 Venga Ve a quien Vamos Ve a quien Ve a ver Ahora no es ver Ahora es encontrar Ahora es encontrar Antes de ver Antes de ver Ahora es encontrar La diferencia Vamos Increíble Tío Increíble Y está allí Está allí Pero ¿Quién paga por esto? Pero ¿Quién paga por este juego? Venga ¿Quién quieres que hable? Dímelo ya Grampa Ve a ver Al abuelo Al abuelo Roger Vamos a ver Al abuelo Roger Vamos a ver Al abuelo Roger Ok Venga ¿Dónde está la marca? En el norte Vamos para allá Venga Más lejos posible Vámonos para allá Venga Me sorprende que esté llegando De verdad que me sorprende Que sigáis viendo el vídeo Me sorprende De verdad que un aplauso Por vosotros Y de hecho habrá gente Que se lo vea Varias veces Yo incluido Que tengo que editar el vídeo Claro A ver A ver A ver A ver A ver Ve a ver a Harry Potter Vamos a ver a Harry Potter Venga Vamos a ver a Harry Potter Vamos a verlo Vamos a ver a Harry Potter De acuerdo De acuerdo De acuerdo Que tú digas De acuerdo De acuerdo De acuerdo Tío De acuerdo Lo que tú quieras Lo que tú quieras Te voy a mover Loco Loco Te digo Loco 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 Polla está la marca roja ¿Dónde? Polla está la marca roja ¿Dónde? ¿Dónde está la marca roja ahora? ¿Dónde puta? ¿Dónde puta está la puta marca puta roja? ¿Dónde puta? puta puta la verdad me voy a tener pensadina que no este juego ahí está la puta la puta la puta marcaputa voy a mirar este, voy a mirar al otro, voy a perder la cabeza estoy loco, estoy loco, loco, este juego va a acabar conmigo higo 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 este juego es, este juego es espectacular mi salud mental a lo largo del vídeo he empezado feliz y voy a acabar loco, 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 loco me habla con quien, 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 con quien voy a morirme, voy a morirme, lo juro mi salud mental, mi salud mental mi salud mental está por los suelos no, no, no se si voy a contar hasta el final mi salud mental mi salud mental mi salud mental está por los suelos no puedo más no puedo más mi vida es un lugar de pena y destrucción estoy rodeando que si, o sea, realmente no estoy ya dentro de Fran, soy Fran, ahora mismo soy Fran soy Fran no soy más ángeles, me venido a la secundaria de Fran 된 했던 pam 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 pamo mg tacto mí ahí que ira master dando, yo no puedo más eh yo no puedo mas yo no puedo más de verdad que no puedo no puedo más me van a dar me van a dar yo esipi me van a dar me van a dar yo no puedo más los juro no puedo más ayuda, necesito ayuda por favor, que alguien me ayude lo juro, que alguien me dé una pistola que alguien me dé una pistola ya por favor, que alguien me dé una pistola lo juro que me vaya a volver loco, ahí está la marca roja que me vaya a volver loco, lo juro que me vaya a volver loco yo no puedo más esto yo no puedo más, yo no puedo hacer esto al 100% no puedo, no puedo, no puedo si queréis un día lo hago en directo o algo lo hago en directo un día lo hago en directo un día, lo juro En directo lo completo Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más, lo juro Yo no puedo más Como un juego que se ve tan bien Como un juego que se ve tan bien Me ha vuelto loco Os lo juro que en directo Lo completo con vosotros Al menos me río con el chat o lo que sea Yo no puedo estar solo aquí Esto es un que impide toda la vida Estoy solo, estoy solo Y encima tengo que ir a este vídeo luego Bueno, editar, voy a cortar y pegar Y ya está Esa es la gracia de que era secundario, que corto y pego Y ya está, no edito, no edito No pongo música, no pongo locura No pongo zoom, todo es A pelo, a pelo Todo lo juro que este es el fin El fin Estoy lleno de rabia Lleno de rabia Lleno de ir a homicida Voy andando, voy andando Ya creo que conducir más Este mundo de mierda No quiero conducir más Solo quiero bailar Pi, po, pa Pi, po, pi, po, pa, pa ¿Dónde está la marca roja? Ahora verás ¿Dónde coño está? Venga, va, marca roja Vamos, vamos, venga, va Venga, venga, va Vamos ya, vamos ya Voy lento encima Para ser un suplicio mayor No llego hasta el final del gameplay Este es el final No llego Así me siento jugando el juego Así me siento No acaba nunca Esto no acaba nunca Es como una pesadilla Que quieres correr y no puedes Mira, mira Encima feliz, fran El hijo de puta Feliz ¿Cómo puedo estar feliz? Hijo de puta ¿Cómo puedo estar feliz? Si tienes cara de jugador del Pro Evolution Tienes cara de jugador del Pro Evolution Y me dando Y me dando solo Y me dando ¿Messi? Ah, no ¿Messi? ¡Messi! Sácame de aquí, Messi Por favor, sácame de aquí Estoy atrapado en un mundo infernal Que mirad, bobo Que mirad Anda pa' allá Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Anda tú pa' allá ¡Ve a ver, Queenie! ¡No puedo más! Se acabó Hasta aquí lo dejo Lo hago en directo Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Desde aquí es Messi Aquí es Messi O sea, aquí es Messi Si te acercas, no Pero aquí es Messi Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Anda pa' allá, bobo Bueno, ya está Se acabó Aquí lo dejo Anda pa' allá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se acabó Se acabó Y sobre Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No pienso A lo mejor en directo lo hago Lo hago Lo juro Pero ahora mismo no Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Hasta luego Chavales, gracias Like, favoritos Suscripción Campanita Lo que sea Lo que sea Hasta luego Hasta luego Se acabó Se acabó Gracias.